Conforme a un comparativo que tenemos del año pasado, del tercer trimestre del año pasado, con respecto a este tercer trimestre de este año, hay una pequeña recuperación económica, alrededor de un 3 o un 4% en cuanto a lo que es la actividad comercial al menudeo. Una pequeña recuperación comercial, bueno, que esperamos que siga con esta tendencia y continúe el otro año, ahora pues hay una pequeña recuperación económica. En comparación con el año pasado, ¿cuál es el porcentaje? Un 3 o un 4%, entre 3 y 4%. Muy bien, ¿y qué situación guardan las empresas actualmente? ¿Están todavía fregadas económicamente? ¿Qué hay en ese sentido? Bueno, lo que es enchufado capital, sí hubo una disminución en cuanto al comercio, ¿verdad? Los comerciantes empezan a haber una pequeña recuperación, pero sí hubo un descenso en cuanto a sus ventas. Caso contrario, en Ciudad Juárez sí ha remontado un poquito en cuanto a la actividad comercial. Lo hemos notado en la misma gente, comentarios de la gente, en las mismas estadísticas. Y bueno, esperamos que en Chihuahua se empiece también esta recuperación, la cual en Ciudad Juárez ya se ha venido viendo en los últimos seis meses. Gracias.